Hola a todos y todas, estamos en 360 acá en el canal 15 de Universidad de Costa Rica. A propósito de la afectación que ha tenido el COVID, hemos buscado alternativas adicionales para ofrecerles a ustedes esta televisión de servicio público a ustedes. Muy agradecidos por tener hoy casualmente a doña Victoria Hernández, que tiene una maestría en Administración de Empresas, casualmente en Banca de Finanzas. ¿Qué tal, doña Victoria? ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a usted, don Marlon, por darnos la oportunidad del espacio, compartir un poco algunas de las acciones, por lo menos que desde el Ministerio se están ejecutando, obviamente coordinado y en excelente articulación con el resto de compañeros del Consejo Económico. Doña Victoria, yo supongo que la ciudadanía se preguntará cómo se hace economía, industria y comercio en estos tiempos de pandemia. Pues usted lo apunta bien, ha sido todo un desafío para todos. En realidad yo creo que primero contextualicemos bien que esta es una situación nunca prevista, porque no estaba prevista por nadie, además ha sido, la gente imaginó conflictos bélicos, militares, quién sabe qué figuró la gente con situaciones políticamente complicadas a nivel internacional, pero tal vez nunca imaginamos algo que viniera a invadir propiamente nuestra, digamos, nuestra individualidad, ayudándonos a preservar la vida. Entonces, en ese sentido, pues el desafío es súper amplio. Le voy a explicar por qué. Nosotros tenemos en el Ministerio varias áreas, uno llama de rectoría, que significa ser rector en un área, lo que le significa es que usted tiene que coordinar esfuerzos para que las acciones sucedan en esa área. Entonces, nos hemos venido enfocando en diferentes aspectos que nos parece que son esenciales para garantizarle tranquilidad a la ciudadanía, para ayudar desde la perspectiva de la persona consumidora, de todo lo que ha sido la verificación de mercados, de lo que significa también el tema del desabasto y el abasto, digamos, de productos necesarios, no solamente vienes de la canasta básica de consumo o que garanticen la seguridad alimentaria del país, sino también que tienen que ver con los temas de limpieza, desinfección. ¿Y por qué? Porque todos estos mercados, a partir, digamos, de esta pandemia, han tenido un comportamiento totalmente diferente y creo que lo que es el mercado de artículos de limpieza y desinfección, todavía se está ensayando a sí mismo para poder responder a una demanda. No sé si me estoy explicando. O sea, vamos como andando en bicicleta, masticando chicle y viendo para todos lados, más o menos aquí. Para hacerle una analogía, tal vez, un poco más coloquial de lo que a mí me parece que nos encontramos con eso. Me parece una muy buena explicación, doña Victoria, pero además, en todo ese parámetro de cosas que usted tiene de frente en su rectoría, ¿cuál cree usted que es el reto más complejo al que se ha tenido que enfrentar en estas duras semanas a propósito de la emergencia nacional? Yo creo que todos tienen igual importancia. Algunos son más difíciles que otros, ¿verdad? Pero todos, porque para mí es muy importante que la gente garantice acceso en los mercados a los bienes básicos de consumo y a los bienes que tienen que ver con el tema de la salud pública, que es la parte del alcohol en él, alcohol, jabones, toallitas, todo ese tipo de cosas. Pero ha sido muy doloroso y muy complicado ver la situación actual de las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Tenemos un parque empresarial. Hoy, que por lo menos antes de COVID andaban unos 134 mil pequeños, pequeñas empresas. Y mire, cuando le digo pequeñas, es que en Costa Rica yo puedo ser la dueña y tengo tal vez una empleada o dos. O podemos tener un negocio familiar y contratamos dos personas. En realidad, Costa Rica, la microempresa es la micro. La pequeña ya es un poquito entre 5 y 10. Y probablemente la mediana es una empresita que supere 15 empleados, ¿verdad? De ahí para hasta cierto número. Bueno, entonces, ahí ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque uno, bien lo dice usted, usted se aboca a diferentes servicios y ofrece productos y servicios. ¿Dónde estoy yo viendo hoy el tema un poquito más complicado? En la sostenibilidad de eso, de cara a una contracción total de la economía, muchas pymes también eran turísticas. Esto ha hecho que, digamos, no turísticas, está la actividad central hotel y encadena muchas pymes alrededor, que son en gastronomía, en transporte y en entretenimiento. Todos esos son microemprendimientos. Entonces, todas estas personas hoy literalmente están cesantes. Eso ha sido muy difícil y muy doloroso. ¿Cómo manejar el desempleo en esas pequeñas empresas, doña Victoria? Le comento así. Nosotros, lo que hemos venido es tratando de definir el uso de plataformas móviles, plataformas de internet, lo que se conoce como los marketplaces o centros comerciales virtuales. Entonces, con eso, más todo un engranaje que va de la mano con el Ministerio de Ciencia, que va con el Ministerio de Trabajo, que va con el Instituto Nacional de Aprendizaje. Ay, me disculpa, tengo un ruido externo. No, no se preocupen, no se preocupen. Lo entendemos. Pero además, doña Victoria, usted sabe que muchas de las personas deben de preguntarse cómo enfrentar ese respaldo, digamos, a esta gran cantidad de personas, porque al final estamos hablando de personas que les está detonando el desempleo en el frente, ¿verdad? Y cuáles son esas realidades que inclusive nos encontramos en las costas. Recuerde que antes de que sucediera todo esto, estábamos con un 14% de desempleo y con las manos en la cabeza muy preocupados después de que pase esto. Y mientras se está pasando, el desempleo nos pega durísimo a una gran cantidad de personas. Inclusive los periodistas lo están viviendo en carne propia, casualmente, en estas últimas semanas. A mí me gustaría una reflexión en números, pero sobre todo hacia dónde se están creando políticas para esos más vulnerables. Usted me comenta ahora alianzas que se están haciendo, pero me gustaría un poquito si existe un plan bien destacado para ese segmento. No, por eso, es que iba sobre lo mismo. Tal vez yo le estoy hablando un poco desde lo particular hacia lo general, un poco cómo estamos visualizando y pudiendo dimensionar desde el Ministerio de Economía cuál es el impacto en la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces estamos haciendo varias vías. Uno es aquellas empresas que tienen posibilidad de una reinversión, reconversión, sobre todo las empresas orientadas hacia servicios gastronómicos o nuevas tecnologías. Estamos abriendo espacios en estos centros comerciales virtuales con una red de apoyo que les va a dar capacitación en los temas de comercio electrónico. Y vamos a empezar a dar una asistencia en línea que es gratuita, que les permita formular un producto turístico, ¿verdad? O un producto, digamos, atractivo a la gente, no turístico, sino un producto que esté asociado a que yo estoy en mi casa, bueno, puedo generar videojuegos de entretenimiento, puedo llevar la gastronomía a su casa, puedo cocinar y demostrar que mis normas de inocuidad son estas y estas apoyadas en nuevas tecnologías. Entonces, ¿me explico? Ese es un lado. Pero eso es una parte mínima de las pymes. El resto de las pymes, muchas, están cerrando temporalmente y ahí es donde entran los planes que se manejan a nivel de la política macroeconómica que coordina doña Pilar Garrido, la ministra de Planificación, de la mano con todo el tema de la seguridad social, que lo maneja don Juan Luis Bermúdez, el presidente ejecutivo de Lima, y ahí es donde entra el plan Proteger, que el presidente se ha ideado de manera que se pueda dar un apoyo económico a algunas, bueno, a muchas personas, donde se les quiere mitigar los efectos que de la noche a la mañana estas personas perdieron sus empleos. Me quedo con eso, doña Victoria, me parece que es un dato muy valioso. Estamos con doña Victoria Hernández, ministra de Economía, Industria y Comercio, conversando casualmente sobre cuál es la participación desde la rectoría en los procesos macro y micro del Estado para poder garantizar en este momento un respaldo ante la emergencia nacional. Doña Victoria, ¿se está redactando algún plan integrado con todos estos sectores y se está definiendo una hoja de ruta hoy muy clara? Sí, pero la hoja de ruta se define, digamos, la hoja de ruta se está definiendo, se están tratando de identificar estas poblaciones que están siendo directamente afectadas por el desempleo, o sea, personas como le contextualizaba anteriormente, y esta hoja de ruta la va a definir con claridad el presidente ejecutivo de Limas con apoyo del Ministerio de Trabajo y de lo que los insumos que podamos dar desde los diferentes sectores, la parte agrícola, la parte de turismo y en el caso del Ministerio de Economía, la parte de las microempresas del país. Esa hoja de ruta se está elaborando en estos días y se están sumando criterios para definir un poco, en lo que al mismo tiempo, al más alto nivel, el presidente dio línea para que desde el Consejo Económico se coordinen los esfuerzos con el Ministro de Hacienda para, digamos, reunir los fondos necesarios que permitan apoyar esta populación. Ya vamos a hablar de eso también. Las economías más grandes del mundo están sufriendo con el COVID-19. ¿Cuáles son los más potentes aprendizajes que usted, como Ministra de Economía, dice, puedo yo rescatar para nuestra Costa Rica? Bueno, le voy a hacer franca. Nosotros estamos ya, digamos, accionando cosas. Una emergencia de esta naturaleza deja de entrever cosas crudas, ¿verdad? Y cosas duras. Por ejemplo, las personas que no significa que no se puedan formalizar, que pertenecen al sector informal, van a resentir más, van a sentir más duro todo este tipo de acciones que desde el gobierno se están implementando. ¿Tiene algún número al respecto? ¿Como que podamos facilitarle a nuestra audiencia en números un poquito? Claro, tenemos... No, bueno, el sector informal de la economía, como usted lo sabe, constituiría como... No, el informal no, pero más bien estas que ustedes... Las pymes. Tenemos 60 mil pymes en condición de informalidad. Exactamente. 60 mil pymes que se pueden sumar a las 134 mil pymes. Y estas 200 mil pymes constituyen aproximadamente 400 mil personas trabajando, ¿verdad? En promedio. Y además, o sea, formales e informales. Y además, aportan las formales el 35% del PIB y un, más o menos, un 34% de la masa laboral, de la población económicamente activa que está ocupada. Entonces... Estamos hablando de una gran cantidad de familias afectadas, casi medio millón de habitantes. Bueno, tal vez no medio millón, pero sí, digamos, estamos hablando... Porque puede ser que una pyme sea familiar, ¿verdad? Pero usted podría... Si usted hiciera un número conservador, puede estimar unas 280 mil personas, más o menos, que se pueden ver directamente afectadas. ¿Correcto? Sí, señor. Doña Victoria, estamos con Doña Victoria haciendo acá en 360 servicio público. Doña Victoria, ¿podemos sacar provecho de esas experiencias, de esas otras latitudes en materia económica? Bueno, le voy a decir, yo no quisiera adelantar ningún criterio al día de hoy, porque como usted lo puede ver, economías muy potentes como China, escasamente ayer, Juan volvió a abrir sus centros comerciales y sus tiendas con algún temor y algún resquemor. Yo creo que aquí sí es importante, con la línea, digamos, de Doña Pilar Garrido, y obviamente, pues, con el liderazgo del presidente, lo que estamos pensando es, ¿qué acciones tenemos para el hoy, que son esta semana? El corto plazo se convirtió en tres, cuatro semanas, y el mediano plazo se convirtió en dos, tres meses. Entonces, lo que estamos es gestionando, digamos, accionando mitigadores para el hoy, mucha relación con los sectores que cada uno de los ministerios tiene a su cargo, mucho contacto, mucha recepción de necesidades, mucha coordinación, poniendo a producir a quien puede producir, por ejemplo, como hizo Don Luis Adrián con las industrias de alta tecnología para que generen insumos médicos, ¿verdad? Nosotros tenemos un laboratorio también en el médico, el laboratorio en metrología, que está ahí a la par de la UCR, que está también produciendo mascarillas, y podría sacar un modelo eventual, digamos, de equipo adicional que apoye. Perdón. Y hay alianzas, inclusive, con el Instituto Nacional de Aprendizaje, en, digamos, en el tema de la producción de esas mascarillas, que ha sido fundamental de parte del gobierno. Y uno puede reconocer en esta labor económica un gran aporte. Usted lo que me plantea es que el trabajo del gobierno ha sido muy concienzudo y la experiencia de otras latitudes tal vez es algo que se ve más desde lo externo. Y en este caso hay una labor fundamental, tripartita, en este caso con Hacienda, Trabajo, Economía y Planificación. Correcto. Muy, muy aculados. Esa fue una solicitud expresa al presidente de la República. Todas las acciones tienen que verse articuladas, atendiendo, digamos, a una sola dirección, y le voy a explicar cuál es. Lo prioritario dentro de la política de gobierno es la parte de salud de las personas. Lo primero. Es lo primero, lo primero, lo primero. Entonces, el criterio de las normas sanitarias está por encima de todo, absolutamente de todo. Sí, doña Victoria, que al menos... Perdón. Por eso estamos hablando de esta manera hoy, ¿verdad? Correcto. En segundo lugar, la seguridad de las personas, asociado a temas de seguridad alimentaria, seguridad en sus hogares, seguridad física, ¿verdad? Y en tercer lugar, las acciones económicas que tenemos muy claro, que se han visto enormemente golpeadas, pero que ante un escenario de tanta incertidumbre, ¿verdad? El gobierno lo que tiene que ir es definiendo estas líneas, estas acciones de ya, de las próximas dos semanas y de los próximos dos meses. Entonces, por eso le digo yo, usted me dice, bueno, ¿hay lecciones aprendidas? Sí, hay muchas, claro que hay muchas lecciones aprendidas, pero hoy esto no lo estamos viendo como una historia. Lo que estamos haciendo es accionando las soluciones que tenemos al alcance de nuestra mano, con el apoyo del Poder Legislativo también, que ha sido también igual sumamente responsable y de alguna manera articulando esos esfuerzos y viéndonos todos como un solo país. Sí, eso es lo que creo que es. Me parece muy valioso cómo, de alguna forma, en el caso costarricense, se está aplicando todo un protocolo valorando esas experiencias y haciéndolas sólidas. Estamos casualmente conversando con Doña Victoria Hernández, ministra de Economía, Industria y Comercio, en torno a la realidad de esta emergencia nacional y cuáles son las políticas que se están aplicando. Doña Victoria, los impuestos solidarios es un nombre muy bonito, pero ¿cómo hacerlos integrales cuando la propia reforma fiscal, inclusive, recibió duras críticas en términos de iluminación? En el caso de las empresas ha sido algo que se ha puesto en estos días en discusión, en medios de comunicación y también, por supuesto, ante las autoridades. ¿Cuál es el punto de inflexión que usted encuentra hoy por hoy en torno a los impuestos solidarios? Bueno, vale, soy franca. Yo le agradezco la pregunta, pero en materia fiscal, de verdad, yo creo que lo más conveniente es que sea el propio ministro de Hacienda el que se refiera a esto, porque, digamos, hoy usted no me pregunta como académica, sino que me pregunta como ministra. Entonces, a mí me gusta, pues, hacer referencia a los temas donde yo promuevo directamente acciones. Por eso le decía yo, todos los planes de contingencia de la industria. Yo creo que lo pregunto, doña Victoria, porque mucha gente se preguntará, ¿fue desafortunado que Hacienda planteara al inicio un monto de 500 mil? Y vea que usted me ha hablado de que parece que existe una gran comunicación entre este equipo de trabajo que es economía, Hacienda, planificación y trabajo. Pero esta tensión en época de sanidad pública parece que hace imposible que eso que usted me comenta, que es fácil de coordinar, sea coordinable. No, lo que pasa es que doña Pilar, cuando don Rodrigo presentó el proyecto, lo que dijo es que el proyecto se estaba valorando. Y tal vez la gente lo interpretó como algo que era un hecho cierto. Y era una iniciativa. Una cosa es un impuesto solidario y otra cosa es el monto sobre el cual se fija el impuesto solidario. Entonces, de alguna manera, cuando doña Pilar lo presentó ese día en la conferencia de prensa, que creo que fue como el viernes pasado, lo que ella dijo es vamos a valorarlo. Y una vez que se conoció y se discutió, pues el presidente también dio línea. Y bueno, y entonces luego pues el propio ministro de Hacienda salió a hacer las aclaraciones del caso. Entonces, por eso le digo yo, cada uno desde su cartera, vea, es interesante y complicado. Cada uno desde su cartera va a buscar defender lo que le corresponde. Entonces, yo defiendo las pymes, yo defiendo con planes de contingencia la sostenibilidad de las industrias que sigan trabajando. Me parece fundamental porque son, si manejan buenos protocolos, van a seguir generando empleos. Yo defiendo la simplificación de los trámites en una época como la actual. La posición, digamos, que cuida a los consumidores buscando siempre puntos intermedios entre empresarios y consumidores porque nos tocó también suspender muchos espectáculos. Yo cuido la verificación de los mercados, no solamente en el tema canasta básica. Y entonces, es como el territorio del MEDIC, ¿verdad? Tramitología, verificación de mercados, calidad, aportar con el laboratorio de metrología, darle continuidad a la industria y generar mitigadores para las pymes de manera que resistan o se hacen, que resistan o que se reinventen o que encuentren una forma diferente de llegar con su servicio a los hogares costarricenses. Entonces, cada uno, el gremio exportador, don Renato, el gremio agrícola. Entonces, cada ministro siempre estamos proponiendo cosas que nos pueden ayudar, digamos, a cumplir los objetivos para los cuales estamos ahí enfrentados. Entonces, de alguna manera, por eso le decía yo, si es tema fiscal, yo creo que lo más conveniente es preguntarle a don Rodrigo. No, lo comprendo, doña Victoria, pero es evidente que esa comunicación no se ha dado de una manera tan clara y que evidencia graves trastornos de comunicación entre unos y otros. Pero coincido con usted completamente. Voy a dar un salto. Todo parece indicar que vamos a tener que sumar más meses en cuarentena, ¿verdad? Se vienen grandes desafíos y tremendos en su ministerio. Bueno, ¿cuál es tal vez ese desafío leyendo el porvenir costarricense hoy por hoy? Desafío más importante es el de la sostenibilidad del parque empresarial, del parque microempresarial del país. Si bien es cierto, el 97% del parque microempresarial son pymes y el 3% son grandes empresas que generan muchos empleos, en volumen, la microempresa favorece la distribución y la generación de la riqueza. Además, se da no solamente en la gran edad metropolitana, sino que se da fuera del contexto, digamos, de la región urbana y eso ayuda a seguir generando fuentes de empleo. Entonces, yo creo que tanto a nivel de la gama como en territorios, eso ya lo conversamos entre todos los encargados territoriales que ha designado el presidente para las cinco regiones del país, a mí en específico me toca la región brunca, la sostenibilidad del parque, de la micro, pequeña y mediana empresa, es uno de los desafíos más grandes que tenemos. Y pasamos dándole cabeza en un mundo de recursos muy escasos, porque son muy escasos, que podemos ir promoviendo para que una vez que salgamos de esto, ayudemos a estas pymes a volver a reactivarse y a volver a abrir sus negocios, las que lo han cerrado, o las que van encontrando alternativas distintas ahí sobre la marcha que puedan realmente sostenerse. Entonces, este, este es uno de los desafíos más grandes, no solo por el volumen de que son 130 mil pymes hoy, sino por la diversidad, porque además ya lo habíamos identificado previo y no es ningún secreto, que si lográbamos incentivar la empresariedad a nivel femenino, ¿verdad? Y sobre todo a nivel de las cinco regiones del país, íbamos a darle un salto cualitativo a las cifras, a mejorar las cifras de desempleo y de pobreza. Tenemos muchas mujeres, jefas de hogar, que hoy no tenían un empleo formal, pero que estaban intentando emprender y gestar nuevas iniciativas. Bueno, sobre eso vamos. A nivel de las regiones, tal vez para cerrar un poco, cada uno de los coordinadores regionales hemos tratado de identificar esos proyectos estrella que nos pueden, que se pueden convertir en fuentes alternativas de empleo, donde vamos a formar capacidades, donde vamos a emplear a esas mujeres y donde vamos a no solamente orientarnos en la producción de un producto, un servicio concreto, sino dar valores agregados y aliarlas, encadenarlas. Entonces, de todo eso quedó ahorita en modo de hibernación. Doña Victoria, usted es una cooperativista muy experimentada. ¿Hay alguna herramienta potente que se puede sacar de la cooperación para salir adelante en comunidad en estos días? Indudablemente. Ahora está poniendo el ejemplo de las mujeres y creo que hoy por hoy que esa población es muy vulnerable y lo necesita muchísimo. Siguen siendo completamente válidos los modelos de empresariedad asociativa, ¿verdad? La empresariedad asociativa entendida como... Le puedo dar un ejemplo de... Que trabajan en pavones, que llevan... Estábamos implementando programas de... ...esportiva, ¿verdad? Que eso no agota la biomasa. Llevan a los turistas, cobran una cuota. Entre ellos, entre todos ellos, lo que deciden es... Luego venirían un servicio. Cada persona vuelve con un pescado. Usted puede sacar 5 o 10 turistas en una misma lancha. Cuando vienen en un ranchito, lo cocinan, lo complementan con otros productos de la dieta de la persona... De nosotros, los costarricenses. Dan una atención muy, digamos, muy personalizada, muy bonita y es muy gustada por los modelos, digamos, por los turistas. Es un entorno asociativo, la que va explicando y ayuda a cómo pescar. La que recibe, la que cocina, la que lava los platos, la que... ¿Me entiendes? Eso es un emprendimiento asociativo. Y de cara a tiempos actuales y a procesos de recuperación también, seguimos considerando que es uno de los modelos más importantes y más valiosos que existe en las sociedades del mundo, no solo en la sociedad costarricense. ¿Verdad? No, doña Victoria, le agradezco mucho el tiempo que nos ha podido regalar el día de hoy para conversar en 360 en el Canal 15, Universidad de Costa Rica, donde hacemos servicio público sobre cómo el Ministerio de Economía, Industria y Comercio hoy puede darle un respaldo a esa comunidad costarricense, que es parte de su rectoría. Muchísimas gracias a ustedes. Y ahí estamos a la orden. Y ahí vamos a seguirnos comunicando para contar diferentes noticias sobre los avances que vamos logrando día con día, las coordinaciones, la forma en que seguimos ahí todos como soldaditos alineados, trabajando por una casa en común que se llama la ciudadanía de Costa Rica. En estos días en los que de manera remota el Canal 15 le ofrece este servicio, recuerde seguir nuestro programa moción y por supuesto siempre acá en 360 tratamos de presentar un debate respetuoso sobre la realidad de Costa Rica. Hasta luego. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.